Formosa es un bastión peronista, tenemos un conductor como Gildo y Frank que es un conductor a nivel nacional, es nada más y nada menos que el presidente del Congreso Nacional Justicialista y este modelo formoseño ojalá se pudiera plasmar en el país. Nosotros los formoseños debemos estar orgullosos de la conducción que tenemos porque tenemos un modelo, el modelo formoseño, donde nos indica hacia dónde queremos ir y si a su vez tenemos una conducción, sabemos norte que debemos cumplir todo y cada uno de los peronistas y los no peronistas. Como habrán escuchado ustedes hoy, nos acompañan los peronistas, los independientes, los que están desilusionados de la Unión Cívica Radical y que están con nosotros. Así que yo particularmente soy un militante del justicialismo, soy orgulloso de ser formoseño. Los formoseños nos comparamos solamente entre formoseños porque por de pronto escuchamos de la oposición que están mirando otro horizonte, no sienten la camiseta del formoseñismo y lo hacen porque no conocen su territorio, no se aman a los que no se conocen. Entonces vas a encontrar militantes del justicialismo que han recorrido su provincia y que aman por sobre todas las cosas. Gracias. 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 Gracias.